Las monitoras son personas que siempre nos acompañan, pero ¿te has preguntado alguna vez que hacen afuera del colegio? ¿Cuál es el horario que tienen las monitoras cada semana? Bueno, nosotros comenzamos labores alrededor de las 5 y media, cuando comenzamos el primer paradero hasta el colegio, más o menos la ruta mía comienza faltando 25 para las 6 y terminamos aquí en el colegio alrededor de las 7 y cuarto, 7 y 20. ¿Tú qué haces en tu tiempo libre? Bueno, aparte de dedicarme a las labores de la casa, me fascina estar en internet, qué pecado, ¿cierto? Pero tan rico. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia siendo monitora? Como te cuento, conocer los niños, todos son especiales para mí. ¿Qué menos te gusta de ser monitora? Lo que menos me gusta, a ver qué será, como la salida, la salida un poquito, porque hay mucho polvo, a veces hay mucha lluvia, pero no, no es más tampoco. Otras personas que nos acompañan son las señoras del restaurante, que dedican gran parte del día en la cocina, preparando la comida para nosotros. Sigamos en nuestro recorrido. ¿Qué es lo que usted hace en su tiempo libre? Cuando no tiene trabajo, cuando está en la casa. Cuando estoy en la casa le dedico mi tiempo a mi bebé, tengo un bebé pequeñito y juego con él y me dedico a las cosas de la casa. ¿Qué es lo que más le ha gustado de estar trabajando aquí en la cafetería? Pues aprender mucho, acá se aprende mucho, no entré con mucha experiencia y ahora es mucho lo que sé. ¿Cuál es la mejor experiencia que has tenido trabajando acá, una experiencia que te haya gustado? Pues muchas veces los niños más pequeños le enseñan muchas cosas a uno, de los valores que uno debe tener y es muy bonito aprender de niños tan pequeños. Como nos hemos podido dar cuenta, las monitoras y las señoras de la cocina se esfuerzan muchísimo en sus labores diarias, lo que también influye en nuestra formación.